Otro canal de estos que, como yo digo, me resumen cositas, me resumen cositas, estrategias de Smart Money, etc. Vamos a ponerlo, primero vamos a analizar el canal, es un canal bastante grande, es un canal bastante grande, soy Ilia Sivkov, Trading Fanatic, con 111.000 suscriptores, 321 vídeos, son bastantes vídeos, vamos a ver el lado de información de dónde es. Países Bajos, o sea que debe ser de Holanda, del Este, Ilia Sivkov, Ucrania, no lo sé, vamos a traducirlo. Hey, realmente me alegro de tenerte en esta página, venida a Trading Fanatic, mi nombre es Ilia Sivkov y soy comerciante diario de Fogres, Inversión y Empresario de Acciones y Criptonedes. He estado operando en el día durante 4 años, bueno, bastante poco, ¿eh? Y se ha convertido en una parte más grande de mis ingresos, el viaje es extraordinariamente duro, todo comienza en el dominio del análisis técnico, solo para luego transferirlo a la lucha contra los problemas de psicología comercial. Creé este canal de YouTube porque tengo la misión de ayudar a las personas que aspiran a ser financieramente independientes con la ayuda del comercio diario sostenible, de inversión y el conocimiento práctico sobre finanzas personales. ¿Cómo te ayudará este canal? Todos sábados publico las configuraciones y perspectivas semanales. Bueno, análisis semanal, me gusta, que desglosan todos los pares de división con los que opero y lo guía con análisis técnico de arriba hacia abajo adecuado una vez por semana, bueno, de time frame mayor a time frame menor. Bueno, explicación bastante normalita, tiene un Insta, creo que tiene una web y tiene un Twitter. Vamos a ver los vídeos, dejadme que quite el traductor. Dejadme que quite el traductor. Vamos a ver con los vídeos que tiene, son vídeos 28 minutos, 45, 30, 53... Hostia, son vídeos, son vídeos largos, eh, son vídeos largos. De hecho, yo quería ver el que he marcado aquí, 500.000 visualizaciones, no es el mismo, este tiene 141.000. Este es más bestia, how to trade supply and demand, cómo trabajar la oferta y demanda. Este es más bestia, eh, cómo trabajar los pullbacks. Bueno, vamos a ver, vamos al de 13 minutos, va, vamos al de 13 minutos, que no me quiero comer uno de 50. Vamos un momentito, espérate, Ilian, Ilian, me parece que se llama, no, no, Ilian es el de Antres. Ahora me acuerdo el nombre de este. Vale, listo, vamos gente. It's Ilia here, and as always, I'm super pumped to see you. So in this video, we're gonna speak about pullbacks, and most importantly, I'm gonna give you a little tweak that you can implement into your strategy so you can significantly boost your win rate on trading pullbacks. So when I was starting out, and I'm sure that... Hola y bienvenido a Trading Forex TV. En la página web de tradingforexsp.com, encontrarás los distintos servicios de los canales de señales que tendrás disponibles. Solo debes entrar en el canal deseado, y encontrarás en la página web toda la información que necesitas respecto a los canales. Aquí podrás encontrar los pasos, distintas ofertas, y preguntas frecuentes que te puedes realizar sobre el servicio. Para apuntarte, solo debes seguir estos tres pasos. En primer lugar, debes realizar el pago mediante Stripe, se acepta cualquier tipo de tarjeta de crédito. En segundo lugar, debes registrarte al canal, que es donde se van a pasar los análisis y las señales. Para registrarte, debes utilizar el mismo correo electrónico que has usado en Stripe, y tu alias de Telegram, sin usar la arroba ni mayúsculas. Y por último, apúntate a la comunidad, en donde podrás realizar todas las consultas que tengas respecto a los análisis u otras cuestiones. Recuerda colocar tu correo electrónico y tu alias de Telegram, sin la arroba y sin mayúsculas. Así que, bienvenidos a los canales de señales de Trading Forex TV. ¿Por qué las medias móviles? ¿Por qué? ¿Cómo a retail? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No uses niñas móviles, por favor. Me insulta. Quita esa media. Me da la cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Mucha introducción. Vamos al grano, por favor. Vamos al gráfico. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? The EMA, as well, as you can see, perfectly tapped. So, this is what I need to say on the four hourly. Done. This is my task for the time frame. Then I drop to the hourly time frame. And again, what do I need in order to sell? Again, what is your best friend when we're looking for sales? Right. It's an uptrend. So, you see that on the hourly time frame, some of you guys will say, oh, but this is too bullish. Why do you sell against it? Well, I don't sell immediately. I wait for the market to show me that uptrend and that I need an invalidation of that uptrend or just some signs that the market is starting to fail. Like on this occasion, we had this nice candle exactly from this opponent resistance level as a nice bearish engulf. And then even we had a strong hourly candle to break and close below all of this. But when I sold this candle right here, what I did is I went to my entry time frame because, again, the criteria on my hourly time frame was satisfied. I had an uptrend. I had my first size of the market failing to break above. Then I dropped to the 15-minute time frame. And this is where it gets fun because this is where you start to look for your entry. Same apply. You need an uptrend. So, that uptrend in the hourly time frame will be much better illustrated than the 15-minute right? You can see right here. You have a nice trend line to the upside. You have price. Yeah, this is news. But we have price creating push, pull back. Higher lows, higher highs, higher lows, higher highs. So, higher lows right here. See that when the market pulled back, it failed to create a higher low and push to the highs. And then we had a massive breakdown to the downside. And this is actually when this very strong hourly candle closed. Now, I know that the pullback is over. Right? And this is my tip from you. An uptrend was broken. That uptrend was the correction. So, the disadvantage of this one, guys, is that you don't get at the top right here. But do you know when is the top? Well, you don't know. And probably if you try to do this, you'll get stopped out too many times. What I do is, and what I found works for me perfectly, is to wait to see when the pullback is over and then just jump onto the trend after it's done. So, what I simply have right here is a strong break to the downside, waiting for the correction again. So, this time on the 15-minute, I don't know the upside. Welcome to Trading Forex TV Directos, where we see strategies, analyze and react to other channels. If you still haven't subscribed, subscribe and activate the bell so that you can get all the notifications. Thank you very much. To go to the 5-minute probably, but even if you go to the 5-minute, guys, have a look. If you didn't judge yourself. If you haven't touched it, things are another thing. Lo siento, lo siento, lo siento. Os juro que cuando le he visto he visto order blocks. He visto cosas chulas. Pero a medida que avanzó Ha dicho, hostia, líneas de tendencia Rotas, medias móviles Retrocesos, patrones de velas Soportes, resistencias No, no Dime dónde pones Tu entrada Dime dónde pones tu stop loss y pondré mi entrada Dime dónde está tu stop loss y pondré mi entrada Hostia, gente, lo siento A ver, a ver, ojo, cuidado, que igual me está viendo Y dice, ¿de qué se ríe este capullo? Digo, a ver, que el tío si le va bien Ole sus webs Pero que nosotros en esta comunidad Hace mucho tiempo Dejamos de utilizar Las líneas de tendencia Bueno, sí, las usamos Las usamos las líneas de tendencia Miento, para ver la liquidez Y los soposters y resistencias También, para ver dónde están los stop loss Y las medias móviles, vamos, ya ni Ni, ni, es que vamos Ni me acordaba de ellas, ¿sabes? Todavía es MetaTrader todavía tiene medias móviles Todavía las usa Es como el que tiene El que usa un fax hoy en día No sé si alguien Seguramente la gente joven no se acuerda Ni lo que es un fax Pero vamos Es como el que tiene todavía un fax Dicen ¿Eso se usa todavía un fax? O sea que más o menos Vamos por aquí Bueno, gente Lo siento mucho Esperaba mucho más del canal He fallado Así que esto lo voy a poner como anécdota En el canal secundario Es decir El canal de trading que no debes ver O sí Para hacer tus entradas Bueno, gente Lo siento mucho De todo lo que hemos Los tres vídeos que hemos visto Yo creo que el primero ha sido Muy bueno Brutal Lo siento De tres vídeos Uno es bueno Pero no era bueno Era espectacular Así que se me perdona, gente Se me perdona Bueno, gente Mañana más Miércoles Vartes, miércoles y jueves Recordar De 8 a 9 de la noche Reaccionamos en directo Y vemos super vídeos Una horita de trading Una horita Os pido una horita Para que estéis aquí Conmigo Reaccionando Viendo estrategias Viendo cosas guapas Y qué menos que si tú Te dedicas al trading Tu vida es el trading Dedicarle una hora al día Hombre, una hora al día Apartaros del gráfico Si ya estas horas Ya el mercado Ya no baila Vamos a ver Y reaccionar vídeos Y pasar un buen ratito Ahora sí, gente Daros las gracias Por estar aquí Darle like Suscribiros Tocar la campanita Y un besote Y como siempre Chao Bellísimos ¡Gracias!